JDJDJDB 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la JDB se te abren las puertas Punte alerta 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 Punte primer En la JDB De Peter Punte alerta Ponte alerta, ponte alerta En la J de B se te abren la puerta Ponte alerta, ponte alerta